En este mensaje, el maestro Saint-Germain nos habla de la edad de oro, de la importancia de abrir el corazón para una buena sanación. Mis amigos, yo soy Saint-Germain. El tiempo de la edad de oro está aquí, y todos ustedes hacen un excelente trabajo para poder mantener la luz en sus corazones. De esta manera, esparcen las energías de la luz del amor crístico a los demás, y como anillos en el agua, extienden este mensaje a la humanidad de todo el mundo. Debes saber que eres un portador y un guerrero de la luz para todo el mundo, todos los países, regiones y entornos posibles, según las decisiones que hayas tomado para esta encarnación. En este momento, ya nada podrá detener la curación y el ascenso del planeta de Gaia, a las esferas superiores, porque ya nada podrá impedir que la justicia y el amor ganen porque es lo que está sucediendo. Aquellos que, por una razón u otra, eligen no seguir este tren de amor, se alejan, y continúan su desarrollo hacia la divinidad del Creador, en otra parte. Todos eligen con su libre albedrío lo que debería ser, y eso es lo que les ocurre. En un corto tiempo el equilibrio de Gaia se restaurará y podrá derivar en caos externo. Pronto experimentarán como todo está equilibrado en la Tierra. Como las desigualdades son equilibradas por una nueva economía y un nuevo sistema monetario. Está creciendo la forma en que todos se comprometen con sus semejantes, aquellos que viven en condiciones vulnerables. En esta hora, también, está cambiando en el mundo, la forma de pensar respecto a los animales y a la naturaleza. Todo están afianzándose en la idea de que su nervioso planeta Gaia, es un organismo vivo. Cuanto más puedan vivir en sus corazones, más rápida será la fase de transición que los llevará a su mayor felicidad, le permitirá el regreso de los recuerdos de otros tiempos, lugares y amigos. Son muchos los que te siguen desde las galaxias, tanto de cerca como de lejos, porque el resultado de tu gran trabajo ha tenido un gran impacto en los grandes universos, incluso en Agarta, el mundo interior de la Tierra, donde tus amigos esperan un contacto más cercano, y más general contigo. No se desesperen si alguna vez tienen lo que llaman un mal día o momento, a nivel físico o mental. Consideren que todo su sistema celular está siendo transformado por las nuevas y altas energías. Recuerden que están recuperando a su antiguo yo, todos ustedes están regresando a su esencia, en la que son ustedes mismos. Ahora, todos están reuniendo en esta encarnación, a todos sus milenios de conocimiento, para sus regresos a la verdadera y hermosa creación del ser que son. Muchos de ustedes están cansados, o se sienten viejos y frágiles a nivel del cuerpo, pero recuerden que sus almas son inmortales y eternas. Cuando Gaia y ustedes limpian sus cuerpos de toxinas, y otras cosas a las que han estado expuestos, recuperan la salud que desean. Saben que pueden solicitar de uno de nosotros, con facilidad, y cuando lo necesiten, la ayuda adicional para sus sanaciones. Como saben, Sananda que ahora está a mi lado, yo mismo, y todos los demás de las esferas superiores, podemos proporcionarles una buena asistencia, para que logren una buena sanación. Queridos amigos, les envío con todo mi amor, sanación de la luz violeta, soy Saint Germain, su amigo constante, a través de Kerstin Sisila. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.